¡Suscríbete al canal! Pero creo que este... Ah, ok. Es así. Entonces sí. Aunque no me gusta este lado del mapa. Sinceramente, ¿no? Entonces... ¡Vamos a la delantera! ¡Cargando! ¡La delantera es nuestra! Alguien se metió ahí, ¿no? Esta arma no tiene tanto retroceso, pero... ¡Buah! Es que está muy... Está cubierto y no hay... No hay golpe de pared. ¡Muévate, güey! ¿Era nuestro el que te bajaron aquí? ¡Hombre! ¿Será que me puedo subir? No. Vamos a hacer una cosa. Hay que ir a cerrar la puerta. ¡Manos rápidas en línea! ¡Cierra en la puerta! Vale. A ver qué podemos hacer desde aquí, ¿no? Vale. Oye. Está aquí, ¿eh? Pero... Está ahí, miren. Ahí está. ¡Adiós, amigo! Se nos escapó, ¿eh? Aquí está, aquí está, aquí está todavía. Igual hay que poner atención a las ventanas de aquí, de la izquierda, ¿eh? Soy yo, güey. No me dispares a mí. ¡Ay, amigo! ¡Cierra la puerta, güey! Bueno, tú me cubres de ese lado y yo cubro de este de acá. ¡Uf! Ojito, ¿eh? Porque acá está de ese lado, está de ese lado. ¡Uf! Va a cerrar la puerta. ¡Ay, pinche puerta! ¡No se cierra, güey! ¡Ya no se cierra! La puerta ya no cierra, güey. ¡Ya! ¡Rampeando cargadores! ¡Hijo! ¡Aquí viene! ¡Buah! ¡Me salió enfrente! Ahora salimos de este lado de la cueva. ¿Nos metemos a la cueva? ¡Venga! ¡Venga! ¡Poniendo mina! ¡Vale! ¡Vale! El enemigo tiene la ventaja. ¡Recuperemos desplegando vehículos en la zona! No hubo nadie de este lado. Sí le di, ¿no? No, ¿verdad? No le estoy dando a nadie, creo. ¡Poniendo! ¡Guau! ¡En la parte! ¡Vale! No, sí está complicado. Ahí meterte, sí está... Está en otro nivel, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Acá! ¿Puedes subir aquí? Sí. Perfecto. Yo nomás disparé por disparar, ¿eh? Pero no sé ni a qué le disparé. Bombardeo estratégico hostil cerca de ti. El enemigo retrocede. Ok, caray. Me voy a mover. Ok. El bombardeo va a caer por aquí. ¡Uy! Va a caer aquí. ¡No! ¡Uy! Reconocimiento aliado en línea. Bueno, no cayó donde estábamos nosotros, pero... Yo no sé por qué cambié el modo de disparo, o sea... En serio, güey. Dije, voy a cambiarlo a semiautomático a ver qué sale y ve. Eso fue lo que salió. Estamos aquí arriba, ¿no? Entonces, de este lado. Pero no se ve nada. ¿Por dónde me salió? ¿De aquel lado de este? Voy a salir de este. Ok. Tengo esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vino para abajo ya? ¿No se puede ir para allá o cómo? Voy. Tartor hostil desplegado. ¡Se disparan! ¡Recargando! Que consta que yo estoy disparando donde me están marcando nomás. Yo no estoy viendo si le estoy dando o no. Hombre, gracias por marcarlos, eh. Tírate, tírate, tírate. ¡Tírate, tírate! Me tiro, me tiro al recargar. Hombre. Este no es un mal sitio, eh. Digo, siempre y cuando tengas quien te cubra con los costados, eh. O más bien, siempre y cuando haya alguien más aquí disparando. ¡Rapiando cargadores! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Encuentro bajo fuego! Uf, no sé quién me disparó. Pero me dispararon. O no sé qué fue lo que... Lo que sucedió ahí. El enemigo lleva la ventaja. Luchemos a helicóptero de carga. ¡Uf! Ah, ya sé dónde está. No es exterior, güey. No, ¿verdad? ¿Oh? No. Le di, le di, le di, le di. Le di, pero... Le di, pero no le di. ¡Lanzando cargadores! ¡Lanzo fuego! Vale, ya sé dónde está, creo. ¡Uf! Allá arriba, allá arriba, allá arriba. Voy a disparar a dónde están los puntos. ¡Ya tiro! ¡Uy! Ya cuando me iba a tirar me disparó. ¡Ah, está cerca, güey! Está aquí a un lado. Hombre, bien, salimos aquí mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! Andaba por aquí, ¿no? ¡Uve aliador en línea! ¡Viento aéreo! ¡Viva el resplandor de este lado! ¡Viva el resplandor de este lado! Mmm, no ven a ir. ¿O ave aliado en posición? Por aquí. Este lado tampoco. Yo estoy disparando, pero creo que no le estoy dando. Hombre, a ver esta. Ah, me gusta más la... Me gusta más la mía. Digo, a lo mejor es mejor esa, ¿no? Pero... Ay, yo estaba disparando aquí. ¿Y me dispararon de dónde? ¿De enfrente? ¿De aquí? ¿Dónde va a caer esa racha? 80 metros. ¡Ah! A este lado no hubo nadie. ¡Hala! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Yo quiero ir por ese, yo quiero ir por ese. ¡Ah, corre! No, ya no corrió. UAB enemigo arriba. Ve nada más, güey. O sea, me tardé años en levantar la mira. ¿Dónde me eliminaron? Ah, pues ahí estoy tirado, ¿eh? ¿Fue el lim... ¿Lo eliminaron el otro? Ah, pues es este, ¿no? Sí, es este. Venga, pues vámonos para allá otra vez. Ahora me voy a mover. Voy un poquito más para adelante. Ese no es nuestro. Ah, sí, ese es nuestro. ¡Ah! UAB aliado. ¡Presionando! ¡Cantinela destruido! ¡Recargado! El centinela duró lo que... Lo que duró. Estaban disparando a mí, ¿verdad? ¡Ay, joder! Yo no sé qué estoy haciendo aquí arriba, pero... Pues ya me vine a trepar. Por el helicóptero de carga, entró al espacio aéreo. ¡Por aquí! ¡Nuestro perímetro está en peligro! ¡Atrás! ¡Hombre, este va a ser un buen lugar, eh! Me voy a arriesgar a que me bajen, pero... ¡Uy! No, pues no. Buen lugar no fue. ¡Ja, ja, ja! ¡Pah! A ver, esta es la del... Sí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, güey! ¡Pues no me dicen! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver, esta es la del... Es que no hubo nadie aquí, güey. No sé a qué le están disparando, la verdad. Yo no veo nadie. Bueno, por ahí ya no puedo subir, ¿no? ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! Reconocimiento aliado escaneando amenazas. ¡Por aquí! ¡Buah! Estaba abajo, ¿no? ¡UAB! ¡No lo vi, güey! O sea, ya... ¡UAB enemigo activo! ¡Se acabó! ¡Estuvo buena esta partida! Me gustó. Me gustó esta partida, sí, sí. ¡Tú intercente esta partida! ¡Espér pixo! ¡Espérksi! ¡Espér sabio!